Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo otra recomendación para el fin, porque ya es el fin de semana. Esta parte del canal en el que yo les recomiendo películas, videos, libros, videojuegos, etcétera, para hacer durante el fin de semana, que a lo mejor nos ayuden a entender un poquito más una enfermedad o cómo los pacientes se enfrentan a esa patología o cómo los médicos pueden hacer ciertas estrategias con esa patología, etcétera. Pero no es estudiar, sino que es una película o algo que pueda ser entretenido durante este fin de semana. El día de hoy, como vieron el título, les estoy recomendando la película de Dallas Buyers Club. Dallas Buyers Club es una película que salió en el 2013, que es protagonizada por Matthew McConaughey, que es un muy, muy buen actor y que de hecho él, junto con Jared Leto, que es el otro protagonista de esta película, ganaron el Oscar en ese año y ganaron todos los premios, el Globo de Oro, Critics' Choice Awards, etcétera, justamente por su desempeño o por su representación de estos personajes. Matthew McConaughey protagoniza con el personaje de Ron Woodruff. Esta es una película que está basada en hechos reales. Ron Woodruff era un vaquero básicamente que vivía en la ciudad de Dallas y en 1985, justamente cuando estaba empezando toda esta epidemia o pandemia de VIH en el mundo. Uno de estos días cae inconsciente, se siente muy mal, lo llevan al hospital y le diagnostican VIH. En este momento, él siendo un hombre blanco heterosexual que se acuesta con muchas mujeres, en su cabeza era la persona más heterosexual del mundo. En ese momento, el VIH era considerado como una epidemia o una pandemia de personas homosexuales. Por supuesto, es un shock cultural completo para él y dice, no, es imposible, yo no soy homosexual, ustedes están equivocados. De ahí se mete a investigar, empieza a ver todo lo mal que estaba en ese momento. Es importante recordar que en 1985, que es donde pasa la película, no existían tratamientos para el VIH y el 100% de los pacientes diagnosticados morían más o menos un año y medio después. Es decir, caían rápidamente, les iba muy mal y después era una sentencia de muerte. De manera que él se pone a investigar, descubre que los heterosexuales pueden tener VIH cuando tienen relaciones de riesgo o, por supuesto, cuando utilizan drogas intravenosas. Y entonces empieza a meter en este mundo de aceptar esta enfermedad y ver cómo va a vivir con esta enfermedad. De manera que empiezan los primeros ensayos clínicos de acetate, que es la acidobudina, el primer medicamento que se aprobó específicamente para el tratamiento del VIH. Evidentemente, él quiere participar, él quiere que le den la acidobudina, empieza a traficarla en el hospital. Lo sacaban una parte y le daban su dosis. En este mismo hospital conoce a Rayon. Rayon es una mujer transexual que justamente también tiene VIH, pero ella está dentro del programa o del ensayo clínico para esta acidobudina. Le comenta que, de la que ella recibe, está compartiendo con un amigo la mitad de la dosis y le cobra a este amigo por esa dosis. Y aquí podemos empezar a ver cómo este tipo de enfermedades, en las cuales en ese momento era una sentencia de muerte, pues pueden llevar a las personas, por supuesto, a medidas extremas y, por supuesto, también a generar una ganancia económica de tener la posible única cura o único tratamiento en ese momento para la enfermedad. Total, sigue avanzando la trama. Nuestro protagonista, para no meterme tantísimo en detalles, llega con un médico que trabaja en México. Evidentemente, tiene que ser en México, que es no un charlatán completo, pero muy cercano a un charlatán completo, el cual le dice que la acidobudina, que ahora ya está aprobada, es lo más tóxico en el mundo. Es importante mencionar que en ese momento se usaban dosis muy altas de acidobudina. En la actualidad se sigue usando ese fármaco y se usa bastante para tratar del VIH. Sin embargo, son dosis mucho más bajas y se usa siempre en combinación con, por lo menos, otros dos antirretrovirales, porque el VIH muta muy rápido. Entonces, desarrolla resistencia al acidobudina si lo damos solito. Sin embargo, era el único tratamiento que tenía en ese momento, pero este doctor que le había quitado la licencia y que ahora operaba en México, le empieza a dar un medicamento muy similar al acidobudina, que después fue aprobado por la FDA y después se le quitó la aprobación porque era demasiado peligroso, más Peptiote, que no es básicamente nada. Es una proteína que te tomas o te aplicas y que se demostró no tiene ninguna eficacia clínica. Lo que hace muy bien esta película, por supuesto, son las actuaciones de nuestros dos protagonistas, Matthew McConaughey y Jared Leto. Jared Leto es justamente el que interpreta a esta mujer transexual que conocemos como Rayon. Me parece que la parte humana que ellos muestran, la parte de cómo ellos se van conociendo, ellos se van haciendo amigos, abren su negocio, cómo Rayon trae a nuevos clientes para recibir el tratamiento y cómo ellos van cada vez más entendiendo esta enfermedad y aceptando que la tienen y que no se van a curar, especialmente en esa época. Además, también, cómo podemos ver a todas las demás personas desesperadas por buscar un tratamiento que hacen una comunidad, que tratan de ayudarse entre ellos, cómo de pronto se aprovechan algunas entidades de ellos. Realmente esa parte me parece maravillosa de la película, muy bien actuada. Los llevo incluso al premio Oscar y a ser muy reconocidos como actores. Realmente podemos entender cómo es uno vivir con VIH, especialmente en esos momentos cuando era mucho más difícil porque no había tratamientos y dos, tener una enfermedad para la cual no hay un tratamiento. Ese miedo, esa incertidumbre, la carga emocional que genera tener este tipo de enfermedades, incluso en la sociedad. Si miras lo que estamos viendo ahora con la pandemia de coronavirus, que hasta el momento no tenemos una buena terapia ya aprobada y ya siendo utilizado. Ahora, la parte que no me gusta demasiado, que realmente para mí no tuvo demasiado impacto, fue el personaje de Jennifer Garner, justamente como la doctora que atiende a ellos y que en teoría está con ellos. Se me hizo un personaje un poco vacío, un poco aburrido. Me parece que no aporta demasiado a la película por la manera en la que está escrito ese personaje. Y me parece que ese personaje, junto con algunas de las cosas que hace la película, pueden, si no se interpretan dentro de un contexto, dar un mensaje bastante nocivo y bastante peligroso. Y es el hecho de, en la película muchas veces se hace énfasis en que la ácido budina, la ZT, es un medicamento súper tóxico y que es mejor irte por terapias naturales. Evidentemente, como han mostrado prácticamente 30 años de terapia de VIH, el tratamiento natural no es la opción más válida, es decir, necesitamos el tratamiento farmacológico, eso es lo que mantienen los pacientes vivos y es lo que ha hecho que pase de ser una infección letal, que mata al 100% de las personas que la tienen, al momento actual en el que las personas pueden vivir toda una vida tomando pastillas toda la vida, sí, por supuesto, pero una vida casi normal con el VIH. Sin embargo, en la película hablan de este Peptidoté, hablan de los medicamentos no aprobados. Básicamente, el protagonista arma todo un negocio en el cual está importando desde productos naturales hasta medicamentos de otras partes del mundo, sin ningún tipo de regulación y se los está vendiendo a los pacientes con VIH porque no tienen ninguna otra opción. Me parece que la película no hace un buen trabajo mostrando el riesgo que puede tener darle algo que jamás ha sido probado o que no ha sido bien probado a un paciente que está desesperado. Sabemos que hay muchas personas que se aprovechan y que son básicamente depredadores de los pacientes desesperados y de sus familias, que les venden cualquier cosa, productos no probados, productos peligrosos, hasta pastillas de placebo, los vende caros y que se aprovecha justamente de esas personas que ya no tienen ninguna otra opción dada por la medicina tradicional, la medicina clínica y la medicina científica. Entonces, me parece que la película de pronto se recarga demasiado sobre este argumento de decir, bueno, es que no tenía nada, entonces le damos lo que sea y les cobramos. Y tratan de humanizar de una manera muy adecuada al protagonista y como él va cambiando esta mentalidad tan retrógrada y tan homófoba a tener ya más inclusión, a entender que estos pacientes son como él, que todos están juntos enfrentando esta enfermedad. Pero con ese pretexto de decirnos, bueno, es una buena persona, tratan de pasarnos o demostrarnos que lo que está haciendo no es algo malo o no es algo incorrecto. Y este es un área moral bastante gris. El hecho de dar algo que no está probado a un paciente que efectivamente está desesperado, que no tiene otras opciones, pero que tú no tienes ninguna evidencia de que le van a funcionar y que muchas veces les estás cobrando para darles ese medicamento, eso es bastante cuestionable y bastante peligroso. Entonces, de nuevo, me parece que la película no hace un buen trabajo en mostrar los riesgos que puede haber de estas prácticas. Decir, bueno, a mí me late que esto funciona, a mí yo me lo tomé y me ha funcionado bien, pues se lo voy a dar a todo mundo y seguramente también les va a funcionar, evidentemente cobrándoles esa intervención que yo les estoy dando. Y esta doctora también como que juega este papel de abogado del diablo y dice, bueno, es que este medicamento aprobado, que ya se demostró que funciona, es muy tóxico. Mejor vamos como a sugerir estos otros tratamientos, que me late que son menos tóxicos y yo creo que son más padres porque los da mi amigo. Creo que esa es una parte complicada de la película, que si no vas sabiendo que el ácido budina es un medicamento muy usado, que ha salvado millones de vidas en los pacientes con VIH, que todavía se utiliza, mientras que las otras terapias que se mencionan en la película, ya ninguna de ellas se utiliza porque no muestra ningún resultado benéfico o son mucho más tóxicas. Creo que sin ese contexto la película puede empezar a aparecer como que está favoreciendo y está sugiriendo que se usen estas terapias no probadas versus las terapias que sí están probadas y que sí tienen la evidencia. De nuevo, mucho apoyado por esta doctora, mientras que el doctor que usa las terapias que están demostradas científicamente, él aparece como el malo de la película y como el sujeto al que hay que vencer, igual que la FDA. Más allá de que la FDA pueda verse con esta persona, lo haya perseguido demasiado intensamente, pues básicamente la FDA, la COFEPRIS, todas estas instituciones, su objetivo sería que dentro de un país, especialmente en estos pacientes tan delicados, solamente se le vendan terapias que sean efectivas o que si no son efectivas, se le diga, ¿sabes qué? Yo te voy a vender esto que no tiene absolutamente ninguna demostración y ya tú lo compras bajo tu riesgo sabiendo que no hay evidencia. Pero entonces nos metemos en este círculo de decir, bueno, estas terapias, alguien cree que son buenas, yo las probé y me fue muy bien, vamos a venderlas como si realmente sirvieran para algo. Entonces, lo bueno, las actuaciones, la parte humana, el poder ver cómo sufren estos pacientes y también un poco el poder ver cómo hemos avanzado en el tratamiento del VIH, desde tener una enfermedad 100% mortal hasta tener una enfermedad con la que se vive toda la vida, una larga, larga vida exitosa y sana. Lo malo, la actuación específica y en general como está escrito el personaje de la doctora, de Jennifer Garner, y lo peligroso, feo, extraño, cómo esta película puede empezar a ya pasarse del bando y decir, probemos lo que sea, vamos a vender medicamentos que no sirven o que no están demostrados. Total, son pacientes que si no les damos nada se van a morir, entonces mejor démosle algo que a lo mejor no sirva. Esos mensajes me parecieron preocupantes y me parecieron que dentro, se le necesita dar un contexto al que vea la película que no sepa tanto de antirretrovirales, porque si no puede sonar como la película parece, excepto por la última frase que ponen, que en la que explican que el ácido budina es un medicamento eficaz y ha salvado millones de vidas. Si no le pusieras esa última línea, parecería que la película está a favor de utilizar estas terapias que no servían para nada. Entonces, eso es lo que me cuesta un poquito trabajo. De hecho, dudé si recomendar esta película o no, pero al final creo que es una buena película, está bien hecha, bien armada y nos permite ver y humanizar mucho la experiencia, especialmente cuando empezó esta pandemia del paciente recién diagnosticado con VIH. Entonces, se la recomiendo mucho. Cuéntenme qué les pareció. Si a lo mejor estoy sobre reaccionando y me pareció demasiado intenso esto de las terapias no probadas, si a ustedes no les llegó ese mensaje o están de acuerdo en que realmente hacen un mal trabajo mostrando qué terapias sí funcionan y qué terapias no funcionan. Y las actuaciones. Las actuaciones son maravillosas. Cuéntenme si a ustedes también les parecieron. La actuación de Jared Leto realmente... Yo creo que desde esa película es que descubrimos que es un actor tan bueno con excepción de un trabajo específico en el que no le fue muy bien, pero que es muy buen actor, igual que Matt McCord. Entonces, cuéntenme qué opinaron. Tenemos otras películas por si no les interesa este tema, no les interesa esta película en toda la lista de Palfin que les dejo en la parte de arriba para que puedan checar qué otras cosas hemos recomendado en el pasado. A lo mejor les interesa más una comedia o les interesa más un documental, etcétera, o un libro, o un videojuego. Entonces, chequen la parte de arriba. No olviden suscribirse, darle click a la campanita, darle like al video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!